¡Llevamos a la candela! ¡De aquí adentro y desde afuera! ¡Llevamos a la candela! ¡Oberos y estudiantes, unidos para adelante! ¡Oberos y estudiantes, unidos para adelante! ¡Y digo no! ¡No! ¡No nos van a repetirnos! ¡No! ¡No! ¡No nos van a repetirnos! 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 ¡No nos van a repetir ¡Eva nos dará!